hola qué tal amigos youtube cómo están sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo para el canal amigos estamos acá de regreso con un nuevo vídeo informativo en esta previa para este the international battle pass 2021 bueno amigos el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la salida de este battle pass amigos que ya está muy cerca para irles recomendando varias cosas para que no les coja desprevenido el tema de este battle pass bueno pues amigos antes de continuar mis queridos amigos recuerden que estoy por acá entró mis amigos estoy dentro de trobo haciendo transmisiones todos los días gente en donde estamos regalando un battle pass este semanal antes que salga de international battle pass 2021 y cuando salga el battle pass vamos a regalar tres battle pass semanales así que amigos no se pierdan la oportunidad de seguirme por acá en trobo link en la descripción del vídeo y ahorita cuando están viendo este vídeo estoy haciendo transmisión por trobo así que los espero entren al link acá abajo bueno pues amigos como les mencionaba vamos a estar hablando de la fecha de salida del battle pass para que ustedes pues vayan ya ahorrando que es lo que yo siempre les digo como ustedes saben gente yo llego al level 1000 el primer día que sale el battle pass amigos yo tengo ahorrado por acá 315 dólares ya amigos para lo que es este el battle pass y pues este normalmente se necesita 430 dólares para llegar a nivel 1000 ya después cuando venga el battle pass pues le meto esa otra cantidad de dinero y así ya logro completar el dinero para este battle pass amigos recuerden que esto no es soles sino dólares amigos y eso es lo que se necesita para llegar pues al nivel 1000 y así desbloquear las recompensas más más gozo como ustedes saben yo siempre les menciono que la recompensa más gozo del battle pass siempre es llegar hasta el nivel donde haya pues una arcana un inmortal exclusivo y pues ahora amigos si todo sale bien debe salir hasta el nivel 575 a menos que valve agregue una nueva arcana más adelante pues pues puede ser posible amigos que agreguen hasta cuatro arcanas como sabe el pozo de premio de este año llegó a 40 millones de dólares y valve tiene que inspirarse un poquito más para llegar a superar esta recompensa de este battle pass amigos bueno vamos con la fecha gente que es lo que a ustedes les interesa saber bueno el battle pass del año pasado yo siempre mi fecha y predicciones siempre es la primera segunda semana de mayo porque siempre ha sido así desde siempre desde que se ha salido el primer battle pass siempre ha sido en mayo siempre suelen variar son las fechas en que puede ser fin de mes inicios de mes pero ahora la predicción de este de international battle pass es entrar a la primera y segunda semana de mayo porque el año pasado el battle pass salió el 25 de mayo porque salió en esa fecha como ustedes saben amigos vino el tema del kobe y pues todavía no estaba el battle pass la gente de valve trabajaba en sus oficinas pero lastimosamente vino el tema del kobe y en ese caso la gente pues de valve le tocó trabajar desde casa y era mucho más complicado y por ende el battle pass se retrasó pero hay gente el battle page en anteriores años en el del 2019 salió el 7 de mayo el del 2018 el 8 de mayo el del 2017 el 4 de mayo por ende siempre sale entre la primera y segunda semana de mayo no vamos a tener este no vamos a tomar como referencia el battle pass 2010 perdón el battle pass este el 2020 sino los battle pas de 2017 18 y 2019 y pues amigos eso debería estar saliendo entre la primera y segunda semana de mayo prácticamente esta semana ya se termina el mes de abril y pues ya iniciaría el mes de mayo el mes de el día sábado ya perdón el día sábado y de ahí pues este ya en la siguiente semana o sea esta siguiente semana que viene en ocho días es muy probable que ya venga este battle pass podría estar saliendo a partir del martes 4 hasta la siguiente semana entre la primera segunda semana de mayo completa esperando y suponiendo que el battle pass no se vaya a retrasar porque con valve nunca se sabe y vuelvo a refirmar mi teoría amigos es muy probable que la arcana de espectre este año no salga como otro como siempre que salía directamente desde en el mercado de steam o que vale la ponía la venta 35 dólares no este año amigos es muy probable que lo va veamos dentro del battle pass aunque no hay que descartar la opción de que esta semana la puedan lanzar puede ser amigos puede ser muy probable igualmente los días jueves esperamos actualización uno nunca sabe puede que salga el día lunes así que igualmente esta semana hay que esperar crucen los dedos para ustedes que les salen la arcana en realidad que a mí me conviene que salga dentro de el battle pass porque yo llego siempre al level 1000 o 2000 y listo ya pero para ustedes es más conveniente que la arcana salga dentro como siempre que cuesta 35 dólares ahora si no tienen dinero no hay problema la pueden comprar después de unos meses o después de un año cuando ustedes les dé la gana pero si sale dentro del battle pass y si ustedes no tienen dinero no llegan a esa recompensa pues amigos no van a poder comprarla después porque sólo la van a poder completar subiendo niveles y el tiempo que dura el battle más por ahora es casi imposible conseguir la arcana de windranger de reikin y las otras arcanas a menos que valve este algún día las vaya a poner porque si hay una teoría para la gente que siempre me ventró siempre les menciona es muy probable que vale vaya a incluir estas recompensas en futuros en futuras este en futuras este en futuros battle pass tal vez en un alijo donde tenga la posibilidad de coger una recompensa de una arcana o unite persona pero desde el battle pass 2020 porque porque en anteriores battle pass aquí en vez de ser recompensa exclusivas decía antes recompensas perdón antes decía recompensas exclusivas pero después la recambiaron a recompensas especiales o sea que ya no hay exclusividad al 100% es muy probable que esto de aquí amigos en un futuro la puedan volver a conseguir y pues si algún día valve lo vuelve a poner recuerden que aquí lo escucharon primero así que pues eso mis queridos amigos loteros ya saben la información primera segunda semana de mayo vayan ahorrando este su dinero para comprar el battle pass igualmente siempre les recalco y les digo recuerden que su dinero es muy importante ahora en estos tiempos que estamos por el tema del covic prioricen el dinero en su en alimentación estudios medicamentos en cosas más importantes si ya les sobra por ahí amigos pues este ya lo pueden dejar para el battle pass ya después vamos a estar hablando del costo los precios cómo sacar dinero dentro de valve y también cómo sacar el mayor provecho dentro de este battle pass y cómo ustedes se deben ir preparando por eso ya es información para otro vídeo que probablemente suba el día de mañana así que amigos ya saben como siempre dejan su like suscríbanse pónganse las pilas los espero en los quiero muchísimo y pues muchas gracias por el apoyo nos vemos en un siguiente vídeo amigos y pues pónganse las pilas chau chau